¡Suscríbete al canal! 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 me ha pasado a mí la bola un pedazo por al lado de la cara me ha pasado por al lado de la cara un pedazo de bola y he dicho que voy a batir el récord y bien que lo he batido he batido el récord te acabo de decir voy a batir el récord tengo dudas tengo dudas y soltar esto es madre mía récord o estas son las que nos comen esas hay hay un menú alubina que va a pegar a eso esas son las que nos comen muchas veces se pon una pelota de esa una nube de esas y olvídate ya te he dicho parece que voy a batir récord pues toma récord pescado de dos gramos